Fuera de agenda, el gobernador electo Pablo Lemus Navarro acudió al Congreso del Estado para reunirse con los 17 diputados que integran la fracción de MC. También se entrevistó con la bancada del PRI y con el diputado de Morena Tomás Vázquez Vigil. El propósito de la visita de Lemus es que quiera hacer cambios a la ley orgánica del Poder Ejecutivo para establecer modificaciones al organigrama de gobierno en materia de seguridad y procuración de justicia, desarrollo energético, desarrollo social y forestal. La iniciativa del proyecto de gasto estatal para 2025 la enviará en las próximas horas el gobernador Enrique Alfaro. Sin embargo, trascendió que se creará la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas y la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable, así como la Policía Estatal de Caminos. También se planteará ampliar las atribuciones de la Fiscalía del Estado para establecer la coordinación en el intercambio de información con la nueva Secretaría, que tendrá un enfoque proactivo basado en la inteligencia y el análisis de datos. El gobernador Alfaro ha tenido la gran cortesía con el gobierno entrante de poder trabajar dos cosas en conjunto. La primera de ellas, el proyecto de presupuesto 2025, que estaremos entregando al Congreso del Estado de Jalisco. Espero que a finales de este mes, por ahí del día 25. Pero también el gobernador Alfaro ha tenido la apertura para poder trabajar en conjunto algunas modificaciones a la ley orgánica del Estado de Jalisco que queremos hacer, sobre todo ya con una visión del nuevo gobierno. Lemus Navarro espera que estas modificaciones a la estructura del gobierno estatal no tengan problemas para ser aprobadas por la bancada de EMC y por el resto de grupos parlamentarios. Hoy hago una visita de cortesía a la fracción de Movimiento Ciudadano y por supuesto espero también saludar a diputadas y diputados de otras fracciones para poder explicar cuáles son los cambios que estamos solicitando a la ley orgánica. La idea es cuidar el gasto, no estamos pretendiendo crear más coordinaciones o más estructura, por el contrario, lo que queremos es cuidar mucho el gasto burocrático, pero sí algunas modificaciones para poder hacer más eficiente la administración pública para el próximo sexenio. Entre los cambios también se reforman las facultades de la Secretaría de Seguridad para establecer la coordinación con la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas y se plantean cambios a la ley orgánica de la Fiscalía que cambia la denominación de Fiscalías Especiales a Vicefiscalías, entre ellas la Vicefiscalía de Derechos Humanos y de Investigación para Prevenir y Sancionar el Delito de Tortura, las Direcciones de Delitos Patrimoniales y Financieros y Trata de Personas y de Investigación Especializada se transforman en Vicefiscalías. Lemus propondrá la creación de la figura del secretario técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda. El propósito de estos cambios es atender el problema de la desaparición de personas, un tema que afecta a la sociedad jalisciense, expresó Lemus en un que difundió en redes sociales. Proponemos crear la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, única en su tipo en todo México. Esta nueva dependencia tendrá su cargo el C5 que ahora podrá vincularse con otros sistemas de seguridad y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Dentro de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, proponemos crear la Dirección de Búsqueda, que tendrá la tarea de articular las acciones que se instruyen en el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda. Aclaró que el proyecto de presupuesto 2025 lo va a dejar que lo apruebe el nuevo Congreso para enviar un mensaje de que se puede llegar a acuerdos con la oposición, por lo que no va a apresurar la discusión sobre el proyecto del presupuesto de egresos 2025 a que se haga en el último mes de esta legislatura. UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.